¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a este en tu canal, el Nikon de Shinji. El día de hoy tenemos, construye la Ferrari a escala 1.8, fascículo 27, les recuerdo que este me costó 2.69 pesos. Vamos a deshaparlo. Y vamos a ver el fascículo, recuerden que siempre viene un spoiler, siguen partes de lo que es el motor y parte de la transmisión. Tenemos en el nombre del padre, exuberante potencia, medidas de pin-up, gran turismo, familiares y los 150 GT 2 más 2, amado por los VIP. Tenemos el paso a paso y 1962, 248, 268 SP. Eso es todo lo que corresponde a la revista. Aquí están lo que son las piezas en esta ocasión, también es una pieza pesada, vamos a abrirlo. Esto es lo que contiene, que es una parte del motor y lo que llaman el filtro de aceite y un par de tornillos. Para la primera parte del ensamblaje vamos a traer estas dos piezas, que es la toma de bomba de recuperación y el motor de arranque. Vamos a tomar primero la parte del motor que viene en esta ocasión y la toma de bomba y vamos a colocarla, vamos a tomarla hacia arriba. Esto va a presión, en caso de que sea difícil colocarla o que se esté cayendo cada rato, recomiendo utilizar un pegamento. Pero mientras así va a ir, la siguiente parte del ensamblaje, vamos a colocar esta bomba de, digo, el motor de arranque. Vamos a voltear. Y va en esta posición. Listo. También va a presión y así es como debe de quedar. ¿Ok? Les recuerdo que aquí todavía no atornillamos nada. Y por último paso, vamos a colocar lo que es el filtro de aceite, que también es a presión. Y bueno chicos, así es como tenemos hasta ahora nuestra, esta parte del motor. Y esto sería todo lo que es el ensamblaje en esta ocasión. Recuerden que yo voy el ensamblaje como me lo va diciendo la revista, a pesar de que ya tenga otras piezas. Y como siempre vamos a ver lo que llevamos de la colección, es el chasis. Tenemos parte del chasis y parte del interior, sus tapetes, un asiento y sus pedales, así como algunos controles. Y aquí tenemos otro asiento. Listo. Tenemos también lo que es este, parte de lo que es el tablero, con sus controles y demás instrumentos. Tenemos aquí su volante, que me parece bastante bonito. Tenemos de este lado lo que es el frente de la Ferrari. Tenemos también lo que es el capó. Tenemos aquí lo que es el portoequipaje. Tenemos cuatro ruedas. Una delantera, trasera, delantera y trasera. Tenemos parte del sistema de aire, que es la bocina. Y tenemos varias partes del motor. Estas son las últimas que hemos ensamblado. Tenemos el airbox. Tenemos también esta parte. Y tenemos un par de partes de lo que serían como los pistones. O las buquias, perdón. Y lo que es la placa de la Ferrari. Y bueno, eso es todo lo que contiene hasta ahorita nuestra colección. Espero que este video te haya gustado y te haya servido de algo. Si puedes decir, recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo. También te invito a que vayas y veas mis otras colecciones. Arma R2-D2 y construye el Mustang. Y bueno, sin más, recuerda que yo soy Shinji. Y nos estamos viendo pronto.